Bienvenidos, amigos, nuevamente a nuestro canal histórico. En esta oportunidad queremos recordar el Festival de Viña del Mar del año 2008, cuando nos visitó la legendaria banda Journey, y eligieron esta presentación para dar a conocer al mundo oficialmente a su nuevo vocalista Arnel Pineda. Quiero que revivamos juntos uno de sus más grandes éxitos. ¡Light! Estoy muy contento, le da las gracias al grupo y también al público chileno por esta presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades, es tiempo para celebrar. No olvides compartir este video y suscríbete a nuestro canal histórico. Ven. No, es fácil de pasar conmigo, ¿cierto? No, 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 no ¿todo切 어때? Ven forms de солнimiento hoy. Come on, give me some lights, I want to see some lights, come on. Come on, anyone. Come on, give me some lights, come on. I want to be there in Christ's name. Oh, Lord. Oh, Lord. So you think you're lonely. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!